Hola, soy el agente Gaspar y os voy a enseñar cómo usar el modo invitado en nuestro LG G3. Para poner el modo invitado en nuestro teléfono tendremos que primero tener configurado el knock code y una vez que lo tengamos tendremos que acceder a ajustes, a general, a modo invitado y dar a esta pestañita de activarla. Y una vez que tengamos ahí nosotros tendremos que elegir las aplicaciones que queramos permitir que nuestro invitado acceda. Y ya estaría. Gracias. Gracias. Gracias.